A continuación vamos a hablar de los detalles de cómo se está trabajando en Can Barça de cara a la próxima temporada en tema de mercado de fichajes y en concreto también con Haaland como principal objetivo y una maravillosa noticia de Xavi Hernández. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos deis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto sin más dilación vamos con la primera de ellas y vamos a hablar de cómo están trabajando en Can Barça en materia de fichajes de cara a la próxima temporada. El Lin Haaland ha estado vinculado con el Fútbol Club Barcelona desde hace algún tiempo. Desde que Joan Laporta ganó la presidencia del club en marzo del año pasado ha convertido al noruego en el gran sueño del club y en el posible líder ofensivo del equipo a largo plazo. Pero se sabe que es un traspaso más que complicado por el desembolso económico que significa la gran competencia que hay en el mercado. El delantero del Borussia Dortmund es el nombre del momento y todos los equipos en Europa lo quieren de cara a la ventana de transferencias estival cuando se activará la cláusula liberatoria de 75 millones de euros que pactó su agente Mino Rayola al momento de su fichaje con el cuadro Teutón en enero de 2020. El Barça no quiere perderse la oportunidad de entrar a la pelea por su ficha. El problema es que es un fichaje muy costoso que en 5 años obligaría al club a desembolsar alrededor de 350 millones de euros en total y como ya conocemos el Barça no atraviesa su mejor momento económicamente hablando por no decir que es el peor. Queda un largo camino para que los azulgrana se recuperen de este bajón pero la buena noticia es que están trabajando en ello y puede haber esperanza con Haaland. El director de fútbol del cuadro culé Mateo Alemani ha hablado en una charla con alumnos de la London School of Economics Sport Business sobre varios aspectos de la actualidad del Barça y el tema de Haaland saltó entre las preguntas. El directivo no quiso mojarse al respecto pero sí dejó una pista. El club trabaja en ello pero cualquier movimiento depende del fair play financiero. En concreto Alemani explicó que no puedo hablar de nombres. Lo único que puedo decir es que el FC Barcelona sigue siendo uno de los mejores clubes del mundo y nuestro objetivo siempre es tener la plantilla más competitiva. Estamos trabajando en eso. Evidentemente no ha hablado en concreto de algún futbolista pero en sus declaraciones posteriores dio la clave para pensar en algún traspaso como el de Haaland. Estamos trabajando duro. Hay que analizar cada situación. Contratar a un futbolista es diferente a contratar a cualquier otro tipo de empleado. Hay que tener mucho en cuenta. El fair play financiero por ejemplo es muy complejo. En este sentido si el Barça es capaz de sanear o mejorar su economía en estos meses previos al mercado de fichaje se podría entonces hablar de un traspaso. Si no será imposible. Hay que partir destacando que como se explica en la liga el límite salarial es el importe máximo que cada club puede consumir durante la temporada 2021-2022 tras el mercado de verano y que incluye el gasto de jugadores, primer entrenador, segundo entrenador y preparador físico del primer equipo. Añadiendo que incluye además el gasto de filiales, canteras y otras secciones. Plantilla no inscribible según se define en el artículo 38 de las normas de elaboración de presupuesto. El límite salarial se calcula con una ecuación sencilla. Entre los ingresos previstos que tiene el equipo, deducidos sus pagos de estructura y el costo de la deuda prevista para dicha temporada. A los ingresos por derechos por televisión, contratos de patrocinio, socios y abonados. Ingresos por competiciones como liga, copa, europa. Ingresos de explotación, publicidad y ventas de jugadores con pulvalías, se le restan los gastos, que son sueldos de jugadores y entrenadores, amortizaciones de los jugadores, comisiones a representantes, primas, indemnizaciones, así como la cantera y filiales. El punto que más resta evidentemente son los salarios de los jugadores. Entrando en esta temporada, el Barça destaca que la masa salarial era de unos 470 millones de euros. Con la prohibición de los ingresos, desde la liga pactaron un límite de 97.942 millones para la temporada. Se verá reducido el incremento en breve tras el mercado invernal. Es decir, el coste de la plantilla del Barça es de 732.052 kilos mayor de lo que, en teoría, puede el club gastar en cuestión de salarios. De allí que el club sufra con un fair play financiero, porque no puede inscribir a nuevos jugadores, o es muy cuesta arriba en concreto. Alemani reconocía que el tema del fair play es muy completo, y vaya que lo es. Cuando los clubes exceden su límite salarial como pase del Barça, la liga ofrece una vía de escape a los clubes que exceden su límite salarial en una temporada, con el artículo número 100 que incluye dos reglas claves. Y es que, aunque un club supere el monto que pacta la liga, puede seguir fichando. Para esto está la regla 1 a 4, la cual establece que por cada 4 euros liberados, con una venta con plusvalías o rebaja salarial, puede utilizarse una para inscribir a un jugador. En un ejemplo sencillo, si se consigue la venta de, por ejemplo, Oscar Minguesa, por 20 millones de euros, el Barça puede usar 5 kilos de esos para procesar una inscripción. Sin embargo, hay otra regla con la que es más fácil generar ingresos. Se trata de la 1 a 2, la cual se utiliza en jugadores que representan el 5% del costo total de la plantilla, y permite usar la mitad de lo que se libere en su venta rebaja salarial. Por ejemplo, si el Barça vendiese a Sergio Busquets, uno de los mejores pagados y sin amortización pendiente, en 20 millones, puede usar 10 para la inscripción de un futbolista. Y ya para acabar, vamos a hablar de una maravillosa noticia sobre Xavi Hernández. Joan Capdevil es uno de esos ídolos que estará guardado siempre en el corazón de todos los españoles. A base de trabajo, el lateral izquierdo con un perfil bajo consiguió hacerse un hueco entre los Iniesta, David Villa, Sergio Ramos o Carles Puyol, formando un equipo que se proclamó campeón del mundo. Españolista reconocido, el diario Sport le hizo una entrevista con motivo del derbi que disputarán los pericos ante el FC Barcelona, entre otras cosas, reconoció la ilusión de su equipo por sacar un resultado positivo ante el eterno rival. Creer en ti mismo y en ningún equipo es vital para ganar al Barça. Y hacer un partido completo, claro está, no puedes bajar la guardia en ningún momento. Son partidos muy complicados, tanto en defensa como en ataque. El equipo tiene que ser un bloque muy sólido, señaló el ex Villarreal o Deportivo de La Coruña, entre otros. También puso el valor a la figura de Xavi Hernández, actual entrenador culé y ex compañero suyo en La Roja. Estaba destinado a ser entrenador, tanto él como Xavi Alonso. No es fácil ser un buen técnico, pero a ellos ya se les veía la vocación. Eran jugadores entrenadores, lo tenían todo controlado, te mandaban en el campo, eran muy inteligentes. Por suerte, en España tenemos a los mejores entrenadores. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!